Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Flores, soy el Administrador General de Agrícola La Campana. Esta agrícola está conformada por dos unidades, el Fundo La Paloma y el Fundo El Mirador, en el cual estamos en este momento. Están ubicados en la localidad de Montepatrio, en la cuarta región, cerca de la ciudad de Ovalle, al interior de la ciudad de Ovalle. El Fundo El Mirador tiene 45 hectáreas de mandarinas, 3 hectáreas de marisol dedicada al mercado interno y 42 hectáreas de clemenules orientadas preferentemente a exportación. En general, nuestra mano de obra viene de los sectores aledaños, el sector de Montepatrio, Alpalqui, incluso al interior de la comuna de Montepatrio, el sector de Carén. Muchas personas vuelven año a año a trabajar con nosotros, lo mismo que en la planta de proceso, en la cual hay personas que llevan alrededor de 10, 12 temporadas ya con nosotros. Se ha creado una relación muy estrecha con muchos de ellos, colaborándonos en todo el sentido de la palabra. Bueno amigos, me despido en esta oportunidad sin antes dejarlos invitados cordialmente a quien quiera visitarnos, para que conozcan nuestras instalaciones, nuestras plantaciones y puedan ver cómo se produce esta sabrosa y rica fruta que llega a los mercados de destino con mucho esfuerzo y con mucho trabajo y con mucho tesoro. Muchas gracias por su atención.